Una dura historia que denuncia Canal Capital. Muy bien, y el Año Nuevo Andino también se celebró en Colombia. Desde las 5 de la mañana en la Plaza de Bolívar, representantes de los pueblos indígenas radicados en Bogotá y cerca de 500 personas se unieron para recibir el año 5.523, según el calendario inca. Con una totuma de chicha en mano y un poco de hoja de coca, los hermanos de los pueblos andinos acostumbran a compartir y celebrar el Inti Raimi o Fiesta del Sol Incario. La huipa, la bandera de colores del arco iris, se levanta para llamar a la unidad de los pueblos andinos minutos antes que salga el sol. Podemos observar aquí la línea roja y la línea intermitente vertical es la eclíptica. El sol está ahorita en todo el horizonte, aquí en la parte inferior, está apenas subiendo. Ahora falta unos 40 minutos a que pase la montaña y lo veamos ya salir en la parte superior por la montaña de Montserrat en el solsticio de junio. Y hasta que sale el sol en todo su esplendor y se da comienzo al nuevo año de los pueblos andinos. Que hoy, con este nuevo año andino, se levantan y unen sus corazones para esperar el nuevo sol, el nuevo tiempo. Agradecemos al Tata Inti, que es el Padre Sol, el señor Sol, y a la Pachamama, por todas las bondades y los favores que nos ha hecho durante toda esta temporada. Recibimos el nuevo sol, recibimos el nuevo año. Es un año de esperanza, es un año de hermandad. Tiempo de esperanza, tiempo de paz y de equilibrio, desde el espíritu. ¡Ayaya, Ecuador! Un solo pensamiento. ¡Ayaya, Colombia! ¡Ayaya, Colombia! Un solo corazón. Esteban Coatindoy, Calle a Cama, Noticias Capital.